Con la meta de seguir reduciendo los índices de obesidad entre los alumnos del sistema básico, los secretarios de Educación, Aurora Cavazos Cavazos y Jesús Zacarías Villarreal Pérez de Salud, iniciaron los talleres de orientación alimentaria para padres de familia, salud para aprender. La titular del sector educativo de Nuevo León, Aurora Cavazos, dijo que en la primera fase se impartirán los cursos a 272 mil padres y alumnos de escuelas secundarias. La primera fase son 272 mil alumnos, igualmente más de 272 mil familias entre padres de familia, madres de familia que vamos a estar abordando con los materiales didácticos que se están entregando, estos manuales, va a estar colaborando la Facultad de Nutrición, van a estar colaborando los docentes, estos materiales van dirigidos a los alumnos, a los docentes y a los padres de familia. Arrancamos aquí con la directora Lucila, que es una directora que podemos ver, su escuela es una escuela muy participativa, ella tiene muy bien integrados a la comunidad educativa, a los padres de familia y sin duda este tema, el tema del spa, salud para aprender, es importantísimo dada la relevancia de que es un tema de salud que está agobiando a México y a Nuevo León. El secretario de Salud, Jesús Zacarías Villarreal, puntualizó que gracias a los programas implementados en las escuelas para reducir los índices de obesidad, estos han bajado del 38% en el 2010 al 34% del año pasado, y esto es debido a que padres y alumnos han cambiado sus hábitos alimenticios. Son productos naturales, preferentemente consumo de agua y evitar las comidas que tienen demasiadas calorías, ricas en azúcar o grasa, de tal manera que puedan distribuirse mejor los alimentos vegetales, promover el consumo de vegetales, de fruta, alimentos con fibra, es lo más recomendable. Aquí la importancia de estos talleres es que el alumno o la alumna está solo cuatro horas y media, cinco horas en la escuela, en realidad la mayor parte del tiempo está en su casa, por eso es muy importante que esta información llegue hasta los papás, para que ellos cuiden la alimentación durante todo el día, no solamente durante las horas que están en la escuela, por eso la importancia de estos talleres. Una característica del programa de salud para aprender es la gran cobertura. En el evento celebrado en la escuela secundaria número 8 Niños Héroes, de la colonia Buenos Aires de Monterrey, los secretarios de Educación y Salud entregaron los primeros manuales de orientación alimentaria a madres y alumnos del plantel. En la cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo Uniforme, Armando Zúñiga.